En este vídeo vamos a cubrir el tema de las validaciones. He creado esta rama v10 que es la parte 4 del caso de uso de registro donde estará todo el código que vamos a ver en este vídeo. Para validar es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es irnos a este DTO que hemos creado al principio y vamos a utilizar los decorators que nos proveen esas librerías que instalamos para validaciones en nest. Entonces para el nombre, por ejemplo, puedo poner isNotEmpty, es decir, que tiene que venir un valor, isString, es decir, que no contiene números, por ejemplo, símbolos raros, y en length, por ejemplo, le puedo poner el mínimo 2 y máximo 20, porque si os acordáis en nuestra entidad habíamos puesto que como máximo puede tener 20 caracteres. Entonces, si el usuario mete un nombre de más de 20 caracteres, va a dar un error de base de datos, pero como nosotros lo estamos cubriendo aquí, va a dar el error correspondiente en formato http. Para el email vamos a utilizar isNotEmpty y vamos a utilizar isEmail. Como podéis ver, el tema de validaciones es súper sencillo en nest. Y para la contraseña, isNotEmpty. Y de momento le voy a poner length que tenga un mínimo de 6 caracteres y un máximo de 20, por ejemplo. Vale, esto es simplemente un ejemplo. Aquí podéis poner que contenga una mayúscula, una minúscula... Eso, si os vais a la documentación del componente de validación, vais a ver que tenéis un montón de posibilidades y cómo utilizarlas. Ahora que ya tenemos nuestras validaciones, lo último que tenemos que hacer es utilizar este módulo en nuestra aplicación. Para ello, lo que tenemos que hacer es venir aquí a nuestro MainTS y aquí que tenemos nuestra aplicación, vamos a añadir app.useGlobalPipes y vamos a hacer un New ValidationPipe. Esto lo que va a hacer es añadir validaciones automáticamente. Entonces, todo lo que utilicemos nosotros de esa librería, como aquí le estamos diciendo que utilice el ValidationPipe, lo que va a hacer es tener en cuenta estos decorators que tenemos aquí. Así que si yo ahora vengo aquí a Postman y hago clic en Send, veis que me está dando un error 400, que es un Bad Request y aquí está. La contraseña tiene que tener 6 caracteres o más. Asimismo, si por ejemplo pongo un email que no es válido, me dice que el email no es un email válido y aquí en el nombre, por ejemplo, si pongo solo una J, como pusimos la restricción de que tiene que tener como mínimo dos caracteres, veis, me dice que el nombre tiene que ser igual o mayor a dos caracteres o si lo envío en blanco ya me da más. Me dice que el nombre tiene que ser de dos o más caracteres, no puede estar vacío, el email tiene que ser un email válido y la contraseña tiene que tener 6 caracteres o más. Así que ya veis lo fácil y sencillo que es en Nest validar los campos que enviamos a un formulario o a través de una petición a nuestra API, simplemente utilizando esa librería y utilizando aquí estos decorators.